La selección peruana clasificó a la final de la Copa América Brasil 2019. Con esto, demostró que con lucha, esfuerzo y punto honor, todo es posible. Una buena lección para todos los hinchas que hoy gozan con este importante logro. En las faldas de la huaca del sol y la luna, y con una vestimenta inca, Sosimo Terry, compositor trujillano, se inspiró en el buen juego de los dirigidos por el Tigre Gareca y le compuso una pegajosa salsa llamada, Oh Perú, como te amo. Somos peruanos señores, canto mi patria con sentimiento y corazón. Luchando juntos ganaremos, con honor y compasión hasta vencer. Bueno, la inspiración es por el amor que le tengo a mi selección, ¿no? Por el amor que le tengo a mi composición, por el amor que le tengo al Perú, ¿no? Y siento que esta canción es un símbolo verdadero para que todo, todo peruano tome conciencia y se vuelve un hincha, de verdad, un hincha legítimo. Y realmente, este domingo, tengamos una fe legítima, más que todo por convicción que mi equipo saldrá, saldrá adelante y ganará. El artista, de 44 años de edad, el mismo tiempo que la selección peruana demoró en regresar a una final, continuamente le compone algún éxito musical a la selección. Mucho antes, le dedicó melodías al técnico de la blanquirroja, Ricardo Gareca, e inclusive, le dedicó una canción al capitán Paolo Guerrero, cuando atravesaba momentos difíciles. Él se siente orgulloso que uno de sus éxitos haya sido tocado y cantado por la banda de la Policía Nacional del Perú en una actividad oficial. Y sé que el Perú se unirá legítimamente a una convicción, que somos los ganadores. Así como somos los ganadores de la hinchada del mundo, también lo será el equipo peruano, nuestro equipo, todos juntos, unámonos en una sola convicción, somos ganadores. Y el domingo, nuestra selección estará ganando Brasil. Tiene más de 15 años de casado. Su pareja, la señora María Elena, es la inspiración y máximo apoyo en esta muestra de amor a la selección. El autor trujillano, con lágrimas, pidió al equipo nacional dar todo este domingo en el partido contra Brasil. De salir campeones, Sosimo ya está pensando componer otro éxito a nuestros seleccionados. En tu corazón, luchando juntos ganaremos, con honor y compasión hasta vencer. Gracias. 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 Gracias.